Hermanos del pastor, hermanos de allá, hermanos del antepellado, hermanos de la apostólica libre, hermanos de la vida en triunfo allá, hermanos, en un solután. Bienvenidos todos, hermanos del Señor. Siempre hacemos esto todo juntos, por ahí están todos los hermanos aquí, las hermanas del cotidiano, porque siempre aquí intentamos ofrecerles todos la fiesta al Señor. Gloria a Dios. Y apartamos un tiempito, hermanos, de ahí, para que juntos podamos. ¿Verdad? ¿Quiere decirles de qué? Aquí no es un grupo de allá, otro grupo de allá, otro grupo de allá. Realmente aquí estamos como un solo hombre para alabar. El amado sea Dios. Y lo más primordial, hermanos, de nosotros como locales, es verles venir en paz. Amén. Las veces que el Señor nos ha traído el paz para nosotros es alegría. Amén. A ver que mis hermanos de allá hoy llenen en paz. Alabado sea Dios. Amén. Que mis hermanos de allá hoy llenen en paz. Alabado sea Dios. Amén. Que mis hermanos de allá hoy llenen en paz. Alabado sea Dios. Amén. Esperamos que así como el Señor nos ha traído con bien, esté con nosotros en este culto. Amén. En el siguiente culto que tendremos. Y que mis hermanos se vayan de acá. También vayan con ellos. Amén. Y ahora, hermanos, les pido a todos mis hermanos, los que hayan, 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 los que hayan. Amén. Que por cualquier cosa, hermanos, que les hayamos ofendido que nos perdonen. Amén. Y les pedimos también que nos perdonen, hermanos. Es lo mentira, hermanos, que vamos a traer a la cama. ¿Por qué? Ustedes saben que en la cocina no se vayan ahí. Y muchas veces se calientan las cosas. Sí. Sí. Se ponen calientes todos. A ver, hermanos, hermanos, uno le lleva una cosita por la mano y eso no le gusta. Y hay que tener la paciencia de ir a cambiarlo para traerle lo que le guste. Hay que tener la paciencia de él y eso no lo damos, hermanos. La paciencia solo lo da el Espíritu Santo de él. Y como estamos unidos, como un solo hombre, hermano. Le agradecemos al Padre Dios de los cielos, Jehová. Amén. En el nombre de Jesucristo, su Hijo, hermano. Así es. Y le agradecemos a Él por haber venido a rescatarnos de nosotros. Y damos la libertad de poder alabar y estar juntos en esta festividad. Amén. Y por la gloria del poder del Espíritu Santo, que Él se va a derramar a través de nosotros. Yo pienso que traemos el corazón, que traemos la mente y que traemos los labios para contar al Dios de los cielos. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a doblegar las rodillas y ofrecerle esta festividad al Señor. Amén. Esta oración no es para el culto, hermano, es para ofrecerle la festividad. Y nosotros, hermanos, iniciaremos el culto para la palabra del Señor.